Para hacer helado cremoso sin leche vamos a necesitar tres ingredientes. Harina de maíz, agua y panela. Los tres ingredientes que les mencioné son la base para hacer cualquier helado. Yo le voy a agregar coco pero ustedes pueden utilizar la fruta que prefieran o también pueden omitir este paso. En una olla mezclamos todos los ingredientes y recuerden que mientras hacemos eso la llama debe ser baja. De esta manera lograremos que queden cremosos. Pero ojo, no hay que dejar que hierva la mezcla porque si no los helados quedarán durísimos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!